Es un eclipse de luna porque está el sol de ella y la luna y nosotros en el medio. Pueden ingresar adentro del campo. Aquí le vamos a dar riendas sueltas. Vamos a liberar las ataduras y vamos a festejar esta Navidad con el grupo que ha traído la gente de la organización para esta, no todavía la última parte, porque después viene otro músico que es de aquí, que todos lo queremos y que todos también venimos para escucharlo. Así que hace su presentación Nayara. Después viene el sorteo con el numerito de la entrada y finalmente Cristian Coyueque para los últimos movimientos de esta noche espectacular ya. Una tarde maravillosa, un día espléndido de mucha alegría, de muchos encuentros, de muchos saludos, de mucha camaradería, de mucha amistad. que hemos estado presenciando. ¿Cómo estamos? Ya está todo muteado, prácticamente todo listo para que entonces, a partir de este momento, empecemos a hablar de ella. Para ella, la música es un hecho natural, una forma de vida y una manera de presentarse ante este pueblo, ante el país, al mundo, el mismo planeta que la elige y la aclama cada vez que sale a su conquista. Es indudablemente algo mágico que se genera cada vez que nos encontramos con ella en los escenarios con ribetes de estas características, donde el aire todavía perfumado de risas está en el Beto Liempe, serena tarde de estío sobre el campo, gravitará la música. La gente con el pueblo, señoras y señores, su vida es como la tecla de su santo reón, las teclas blancas son momentos felices, las teclas negras son momentos difíciles, pero juntas traen la mejor melodía que es la vida. Y aquí está una sacerdotisa en el acordeón, yo la renomiaré, la novia de Tahuéhuati, con nosotros, Dayara Kiehl. ¡Sapuqué, sapuqué! ¡Sapuqué! ¡Venga, mi amor! ¡Los invitamos a la pista, mis amigos! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Buenas noches, buenas noches, como así! ¡Felicidades para todos, familias y amigos! ¡A este bailar, vamos! ¡Vamos, vamos! Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber si estás sola con quién estás. ¿Qué dices aquí, me ves? Yo sigo siendo siempre igual lo único que estaré esperando a que me vengas a buscar. ¡Vamos! ¡Vamos! Despacito, despacito, ¡Venciano, mis amigos! ¡Esta es Dayara Kiehl y su conjunto! ¡Vamos bailando! Seguimos, 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 seguimos Ahí va, ahí va Continuamos, continuamos A las pistas señales que se arranca y dice Tiene los ojos en la estrella mirada argentina A las pistas señales que se arranca y dice Tiene los ojos en la estrella mirada argentina A las pistas señales que se arranca y dice Tiene los ojos en la estrella mirada argentina A las pistas señales que se arranca y dice ¡Hay que bailar, hay que bailar mis amigos! ¡Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar! ¡Oh, niña mía, oh, niña mía, qué bien! ¡Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré! ¡Oh, niña mía, oh, niña mía, qué bien! ¡Arriba es el zapuca y es el zapuca y vamos! ¡Vamos! ¡Oh, niña mía, oh, niña mía, qué bien! ¡Se están enamorando, se están enamorando! ¡Es que no va a ser! ¡Oh, niña mía, oh, niña mía, qué bien! ¡Oh, niña mía, oh! Gracias.